Era muy complicado pensar en una iglesia románica que no estuviera toda pintada, tanto en el interior como en ocasiones en el exterior, aunque en la actualidad muchas de estas pinturas se han perdido, bien por el paso del tiempo o por la desaparición de algunas partes de las iglesias. Las paredes en el románico se pintaban con la técnica del fresco, con colores acuosos sobre una pared húmeda preparada a través de cal y arena fina. Esta capa absorbe el color y al secarse adquiere la solidez de la piedra. Pintar al fresco exige una gran rapidez de ejecución y no se puede rectificar. Los pintores disponían aproximadamente de 7 horas para poder realizar un tramo de pintura. Por tanto, en el románico el estilo es lineal y esquemático, alejándose de la realidad naturalista. En muchas ocasiones los rostros se parecen unos a otros sin estar realizados por el mismo maestro. No hay perspectivas ni fondos, no hay líneas de fuga. Muchas veces encontramos imperfecciones, bien por la rapidez de realización o bien porque según la filosofía de Plotino el hombre es imperfecto y como tal se le representa en algunas ocasiones. El color es reducido, ocre, amarillo, rojo, negro, blanco. Un tono más oscuro nos indica sombra y uno más claro nos indica luz. La figura humana tiene una presencia constante y se reafirma la teoría de Dios como alguien cercano al hombre, hecho a su imagen y semejanza. No se considera el desnudo como algo bello. En caso de que se representen, por ejemplo, a Dan y Eva u otra escena que implique desnudo, se tapan sus partes con una hoja de parra o bien con un cruce de piernas. El vestido, en cambio, otorga dignidad y distingue las clases sociales. Los cuerpos en la pintura románica no sienten, sino que actúan. El vestido, en cambio, otorga dignidad y distingue las clases sociales. Gracias.